La noche de ayer, Ricardo Monreal aceptó la seguridad que le ofreció el gobierno federal y lo hizo, no por falta de valentía. Soy un hombre que no tiene temor, no tengo miedo, pero no soy temerario. Aunque en su primer día, dejó plantadas a sus dos escoltas y no les avisó de sus actividades. Fue una entrevista temprano y como fue en la noche ya la aceptación, yo creo que más tarde llegan, pero yo soy el responsable, ellos no tienen que ver nada. Llegó a San Lázaro en auto, pero no blindado, pues confía más en sus dos guardianes de cabecera. Yo he dicho siempre que gracias a Dios y al santo niño de Atoche estamos vivos, a lo mejor ahorita estarían ustedes leyendo las esquelas en sus periódicos. Ni la detención de su paisano, Arturo Guardado Méndez, como presunto responsable, lo hacen perder su espiritualidad. Y en mi pueblo, Fresnillo, Zacatecas, pues yo pensaba que todos somos amigos. O sea, yo los quiero mucho a mi pueblo, es más, perdono todo, los perdono, ya, ahí muere este, todo lo que pudo haber sido. Y Dios los ayude, Dios los ayude, y a mí que no me abandone. Aunque estos días ha tenido comunicación con miembros del gobierno federal, un acercamiento con Enrique Peña Nieto aún es impensable. El presidente de la república se ha comunicado con usted hoy. No, no, ni lo mande Dios, no, 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 yo no tengo, no, 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 yo respeto todo, o sea, ya dije yo cómo se dieron las cosas, ¿no? Este, yo estoy muy tranquilo, sí, sí, pero la última conversación, yo he dicho siempre la verdad, no me gusta mentir, la última conversación que tuve con esta gobernación fue el viernes. Desde entonces no hablamos, con el director del CISEN fue el viernes, desde entonces no hablamos. Pero ellos están haciendo su trabajo y yo estoy haciendo el mío, además reconociendo y agradeciendo. No, no es bueno que no reconozcas, es de ser, es de, que no, yo no soy así, yo soy un hombre honesto y cuidadoso y entonces el hecho de agradecerles no demerita mi posición de opositor. La devoción de su guardián es tan real que ya se está organizando la manda de agradecimiento. Dios los ayude. Gracias. Y a ustedes también. Gracias. 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 Oiga, oiga, el niño de Atocha. Ah, pues el santo niño de Atocha. Ya les dije que el santo niño de Atocha es grande. Oye, vas a ser un canata o algo. Pero por supuesto, por supuesto, pues los voy a invitar a todos a ir a caminar a Plateros para que vean. Ahí hasta las que no se han casado, si se encomiendan, pueden casarse. Así es de que. O se vuelvan a casar. Se las recomiendo, se los recomiendo. Les conozco algo, les hablo al tanteo. Con imágenes de Gerardo Juárez para Milenio Noticias, Liliana Sosa.